¿Qué nos hace falta, amigues? Nos falta la gran, la buena Fabiola, que entre la gorda también, para rellenar a la familia. Por supuesto, ahí llega, bellísima. ¡Era paradísima! ¡Siempre, caray! Pero si esta gente estaba durmiendo en la casa ahorita. Sí, hijo mío. ¿Cumpliste el récord de arreglada, gorda? ¡Qué bella! ¡Anda, qué rico! También, por favor, paraditas. ¡Hola, familia! ¿Tú te demoras mucho arreglándote o no? Una hora, exacto. Una hora, exacto. ¿Viniste disfrazada de sofá, gorda? ¡Golita! ¡Siempre le atino! ¡Siempre le atino! Es otra forma de levantarte por la mañana, ¿no? Fabiola se levanta y pum. No, es una cosa. Se está ganando que es el embolarte el regalo. ¡No, hombre! ¡Ay, ya se lo dimos! ¡No, sí, esta mañana! Cuéntale, David. Fue una mesa que vimos en un centro comercial que le gustó mucho. ¿Mesa? Sí. ¿Mesa? ¿Cómo un dúo? Es un elefante lleno de piedras y de todo. A mí me encantan los elefantes. Es una fijación que tengo porque son de buena suerte. Sí. No, no, si han así, yo no he hecho nada. ¡Ay, ya, ya, ya! Y yo tengo la oportunidad de envenenarlo y no lo hago. ¡Gordita! No, es un elefante hindú, nomás le di un con la trompa para ahí. Lindo, divino. Es una mesita. Sí, ellos esta mañana yo iba... ¿Para dónde vas? Para Bravísimo, que iba a ver qué tal. Ay, vaya, porque acá no hay plata para celebrar, que le celebren a Jan Bravísimo. Entonces yo me vine para acá, pero ellos quedaron dormidos. ¡Ay, para que veas, para que veas! Me arreglé en tiempo récord, familia, en tiempo récord, porque yo necesito una hora exacta. Esto es un ritual completo, el baño, la crema... ¿Y qué le abrochó el brasier? Me lo puse de abotonadura delante. ¡Gordita! No, es que como ella ya no puede hacer esta parte, sí, D, ¿no? No puedo hacer esto, entonces me toca hablar. Sí, por la solución, que me ayude. Y cuando no estoy, pues el portero, ¿cierto? Cuando estoy viajando, el botón es del hotel. ¡Gordita! Estamos hablando de Poli como papá y estamos hablando de esas experiencias. Hubo una experiencia muy dura para ustedes cuando le dieron un diagnóstico embolatado. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Qué fue lo que pasó? En el diagnóstico embolatado nos dijeron incluso que el bebé ya venía... ¿Cuánto tenía Nelson David cuando se enfermó? Eso fue como a los seis meses, seis, siete meses. Entonces él tenía como que no sostenía bien la cabecita. Entonces nosotros, pero bueno, el niño... Tenía hipotonía, bajo tono. Le hicimos una, fuimos a una clínica, le hicimos un examen, un TAC. Y entonces cuando salió el TAC, y entonces el médico lo leyó, me dijo, el niño tiene un tumor en el cerebro. ¡Dios mío! No, que tragedia total, toda la vaina, uno, ¿cómo así, qué es esto con lo otro? Y fuimos y esto, bueno, entonces buscamos el teléfono de un neuropediatra muy bueno. Vamos a que él nos lo lea, tal. Fuimos aquí a la, ¿cómo es que se llama? El Instituto... ¡Rusbel! La idea nos recomendaron un señor muy bueno, era un señor como de unos 70 años, un señor de mucha edad. Pero una eminencia. Una eminencia. Una eminencia. Entonces el señor lo primero que hizo fue mirar, y nos miró así, y dijo, espérate un momentico, te dejó la vaina ahí. Entonces cogió a David, ¿cierto? Y le hacía como los reflejos, como un examen raro, yo nunca lo había visto. Entonces llegaba el niño y lo cogía a las paticas así, y después lo cogía a la otra patica así, y lo dejaba, y yo como... ¡Asustado! ¿Qué le está haciendo a mi hijo? Y entonces, no, el niño está bien, eso es una mala lectura de eso. Esto aquí es una... bueno, ahí no lo explicó. Digo, el niño no tiene nada. Lo que pasa es que como él es prematuro, tocaba corregir edad, o sea, hacerle mucha estimulación, porque el tiempo que no lo echan en la barriguita, lo echan por fuera. Por fuera. Entonces tocaba estimularlo para que él fuera rápidamente, poniéndose a la edad cronológica que tenía. No, eso fue terrible, man. Después de todo lo que te conté al principio, que lo que habíamos vivido con el hijo, ahora que tenía un tumor en el cerebro, que esto... No, 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 no. Igual, pero no, se todo bien. Él fue papá canguro, porque yo ya... ¿Cómo así? Sí, porque yo le dije, ya yo crié, ya yo crié dos del primer matrimonio, esto es suyo, y se lo di con un amor y con un trabajo. Sí, tú lo llevas suyo. Sí, sí, yo lo llevé como tres, cuatro meses, dormía con él acá. Ay, qué belleza. Pues como era bebecito, chiquitín, chiquitín. Pero era un macancán. Sí. Tú los ves tan igualitos, gordita. Son dos gotas de agua, gemelos. Sí, en los gustos, en todo, me da rabia, yo no existo a veces, ellos dos hablan y yo no existo, y yo, hey, perdón, para participar en el programa. Sí, 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 sí. Tienen los mismos gustos, solo comen banano de fruta, sí, banano, jugo de banano. No, yo también, yo ya aumenté también. Él aumentó empanadita con café, sí. Oye, por la última vez que viniste, nos hablaste de Polilla como pareja, pero ¿cómo es? Como papá. Excelente. Como pareja. ¿Qué tal? ¿Soy como amante? ¿Bien? Pero el tema no es ese. No me pregunto de eso, porque podría salir más librado. No, mira, como papá es, ellos dos son amigos, son cómplices, pero Polilla también es manodura. Tiene que ser así, ¿no? Sí, es manodura, es exigente, le exige disciplina, compromiso y estudio. Estudio, le da lo que necesita él, Polilla es muy responsable con su muchachito, la verdad. ¿Ya has tenido novia en el sondaje? No, no, soterita aún. ¿No te dejan llevar a las chicas a casa aún? No, no, pues algunas, pero... ¿Algunas, algunas? Tiene que pasar el filtro de Polilla. No, yo sí que en eso tiene toda la libertad. Tiene que pasar el filtro de la mamá, porque yo sí les hago aduana de arriba abajo. Sí, sí, sí. Yo soy tía, ya saben, entonces... La gorda me dice que ya vaya y hable de sexo con su hijo, ya, o sea, ya es hora de hablar de sexo. Tú hablas de sexo. Y hablamos, ¿cierto? Y me enseñó unas cosas. ¿Aprendí? La familia sigue llegando a este encuentro y a esta celebración del Día del Padre, así que los invitamos para crear este mensaje que me da. ¿Quién será, quién será, Polilla? Hola, tío, ¿cómo estás? ¡Cristian! Te quiero mandar un saludo. En este día tan especial te quiero desear un feliz Día del Padre. Que la paz es genial. Te quiero agradecer por siempre haber estado incondicional conmigo. Tú eres como un padre para mí, tú lo sabes. Tú eres mi modelo a seguir, siempre lo ha sido. Te mando un abrazo y muchas felicidades. ¡Feliz Día del Padre! ¡Ay, Dios, Cristian! Tú eres como un papá para él. Sí, es el sobrino, el primero que tuve, tengo dos sobrinos y pues siempre he estado pendiente también mucho de él. Mi hermana pues es madre soltera, como siempre los padres a veces, chao, te vi. Que la pasé muy delicioso, que gracias. Pero pues Cristian también ha sido como un hijo también para mí, siempre ha estado muy pendiente de él, no solamente en muchos sentidos, sino también en darle apoyo moral, apoyo de una guía. Se nota todo el cariño que te tiene. Bueno, vamos a seguir aquí. Gordita, ¿qué tomas? ¿Qué quieres? No, yo estaba tomándome un tinto allá. ¿Quieres? ¿Un tinto para la gorda? No, yo no, no. ¿No? ¿Estás bien? Ah, bueno, bueno. Yo me tomé una venita más rica. Seguimos, seguimos con Polilla y con su familia en segundito, celebrando el Día de los Copas. ¡Gordita! ¡Gordita!